Honorable señora Presidenta de la Cámara de Diputados y Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Licenciada Lucía Medina Sánchez. Honorable señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Doctor Mariano Germán Mejía y demás magistrados. Honorables señores secretarios, secretaria del bufete directivo de la Asamblea Nacional. Honorables señores miembros del Cuerpo Diplomático Consular y de los organismos internacionales acreditados en el país. Honorables asambleístas. Honorable señor Presidente de la Junta Central Electoral, Doctor Roberto Rosario Márquez y demás miembros. Honorable señor Presidente del Tribunal Superior Electoral, Licenciado Mariano Rodríguez y demás magistrados. Honorable señora Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Doctora Lice Ló Marte de Barrios y demás miembros. Honorable señora Defensora del Pueblo, Doctora Zoila Martínez y demás miembros. Ministros, ministras, directores y administradores generales, autoridades civiles, militares, invitados especiales. Señoras y señores, pueblo dominicano, no ha sido producto ni consecuencia de la casualidad. Tampoco reflejo del azar el hecho de que las dos fechas más importantes en la historia de la República Dominicana hayan sido reservadas para dos de los actos también más resaltantes en la Contercero Oficial Nacional. La primera de estas dos fechas, o es el 27 de febrero, día de la independencia nacional y en la que cada año el Presidente de la República tiene la obligación de rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la Administración Presupuestaria, Financiera y de Gestión ocurrida el año anterior por una aplicación combinada de los artículos 114 y 128, numeral 2, literal F, de nuestra Carta Magna. La segunda de estas dos fechas lo es el 16 de agosto, día de la restauración de la República Dominicana y en la que cada cuatro años son juramentados y posesionados todos y cada uno de los funcionarios públicos electivos en especial el Presidente y Vicepresidente de la República por ante la Asamblea Nacional al tenor de lo que disponen los artículos 120 y 126 de la Constitución de la República. Es por lo expresado en el párrafo que antecede que siendo hoy 16 de agosto del año 2016 día en que recordamos y celebramos el 153 aniversario de la goleosa gesta restauradora encabezada y llevada de la mano del inmortal Gregorio Luperón y después de haber juramentados y posesionados a todas las autoridades congresionales y municipales de todo el país, asistimos con toda la formalidad exigida y el rigor necesario a tomarle a usted, licenciado Danilo Medina Sánchez y a usted, doctora Margarita Cedeño de Fernández el juramento requerido por la Constitución de nuestro país para el ejercicio de las funciones como Presidente y Vicepresidente de la República respectivamente para el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020. Hoy, justamente hoy, licenciado Danilo Medina Sánchez y doctora Margarita Cedeño de Fernández se cumplen cuatro años de su juramentación y puesta en posesión para el ejercicio de un primer mandato presidencial en la República Dominicana actos que estuvieron a cargo nuestro. En esa ocasión, es decir, el 16 de agosto del año 2012 decíamos y sosteníamos que su elección para dirigir la Nación no pudo ser más acertada. Que usted reúne condiciones excepcionales para dirigir un país en especial la República Dominicana. Que la sobriedad, capacidad, experiencia de Estado, prudencia, discreción, confianza, honestidad y ecuanimidad son cualidades indispensables para un jefe de Estado y usted las tiene. Y agregábamos en ese memorable e histórico 16 de agosto que usted, siendo Presidente de la República, el país seguirá ascendiendo nuevos peldaños en el proceso de consolidación institucional y de democracia social y de que era y es un convencido de que la economía que funciona y empuja a los pueblos hacia el progreso es la que se fundamenta en políticas fiscales responsables y la que se esfuerce en disminuir la desigualdad y reducir la pobreza. ¿Y qué ha ocurrido al término de estos cuatro años? Que esas palabras a las que hicimos referencia, entre otras, se han convertido en una incontrovertible y positiva realidad para el pueblo dominicano, lo que le fue reconocido a usted en las elecciones llevadas a cabo en el presente año, al acumular un 62% de los votos sufragados en su beneficio, lo que le validó y le legitimó el derecho para un segundo mandato consecutivo al frente de la dirección del país. Su estilo de gobernar cercano a la ciudadanía, próximo y accesible a la población, de una sencillez y humildad sin precedentes, solidario con el dolor ajeno y del más necesitado, nos hacen recordar a cada momento, a cada instante, a su mano.